Particularmente lo que es el programa argentino de carbono neutro es un programa de naturaleza privada que fue creado por las principales bolsas de cereales y de comercio de la Argentina. Tenemos a la bolsa de cereales de Buenos Aires, a la bolsa de Bahía Blanca, a la bolsa de Santa Fe, de Rosario, Entre Ríos, Córdoba y Chaco. Tenemos nuestra administración institucional hoy por hoy en lo que es la bolsa de Buenos Aires, pero lo que nos da esta flexibilidad federal de la representación de las diferentes bolsas es tener una llegada a tierra en las diferentes regiones y poder ir moviéndonos entre las diferentes bolsas según la cadena que vamos analizando. Actualmente acaba de terminar su trabajo la mesa de oleaginosas, pero también estamos hoy en desarrollo con la mesa de maíz y de sorgo y estamos próximos a conformar la mesa de trigo. Esas serían las bolsas, digamos, las mesas que hoy por hoy estamos implementando. Pero en el futuro próximo o este año tenemos dentro del calendario el desarrollo quizás de otras mesas de economías regionales, en donde nos vamos a apoyar específicamente en bolsas que representen estas economías específicamente. La idea es un poco tener esa flexibilidad y que cada mesa proponga el desarrollo de alguna... Cada bolsa proponga el desarrollo de una mesa particular. Lo que queremos es esto, ¿no? El programa no está cerrado a un listado específico de mesas a implementar, sino a responder a las necesidades que hay. Y de alguna manera las bolsas nos dan esa representación regional que si nos entrásemos solamente en la bolsa de Buenos Aires o en la bolsa de Córdoba o quizás en la de Bahía, tendríamos un abordaje distinto. Entonces, de alguna manera es tener esa llegada para hacer esa representación que estamos buscando. La huella de carbono viene a ser como un indicador, un termómetro que nos deja ver cuántas emisiones tenemos nosotros como institución, como empresa, o en este caso particular dentro del programa, estamos analizando ciclos de vida, o sea, productos, básicamente, y cómo se van elaborando en toda su cadena. Lo que buscamos es conocer cuáles son las fuentes, dónde emitimos gases de efecto invernadero. Básicamente acá, porque a nivel mundial tenemos una limitante que está siendo mostrado, que es que el calentamiento global está exacerbándose por la contribución de la actividad humana, y hay una tendencia a que las temperaturas en la superficie de la Tierra a nivel global se incrementen, lo cual va complejizando la posibilidad de la vida humana y de la biodiversidad en la Tierra. Con lo cual, las instituciones a nivel internacional, como Naciones Unidas en sus distintas instancias de convenciones, van trabajando en establecimiento de acciones que comenzaron siendo, tratemos de equilibrar esas emisiones, a ahora convocar a que los gobiernos y las instituciones, las empresas, empiecen a trabajar en la reducción para poder mantener este incremento de temperatura dentro de valores que permitan la vida, la habitabilidad, al año 2050. En este marco de estos compromisos, lo que se establece como, podríamos decir, indicador, es justamente esta variable, que es la cual se traducen un montón de distintos gases que hay en todos los procesos productivos, en todas las actividades humanas, para poder tener una regla o un ámbito de comparación. En este sentido, entonces, lo que busca la huella de carbono, o en particular el programa, a través del balance de carbono, es identificar dónde tenemos fuentes de emisión en los distintos procesos, en las distintas instancias de los procesos, y dónde tenemos posibilidades de captura, esto específicamente mirando un poco todo el sector agroindustrial.